... para que empiecen a correr los caballos se vienen aconsejando a través de las miradas fijando los parámetros que han de seguir para iniciar nuestros ejercicios dejando un poco, un poco, una, una, al centro de acuerdo se ponen de acuerdo y en este momento comienza el galoja de los cuacos acompasados a la música del cascabel el que sirve de mando para presentar a esta escarabuza se reúnen en el centro de la ciudad de Colombia el galoja de los caballos que engañan a los cuacos y los cintas jóvenes el quinto de los cintas de 70 grados viene cabalgando para el chico de su hermano el alca atrás las mujeres matomaditas y los cintas de todos los que se han vivido las mujeres son muchas flores forman una broma que se va a hacer que va a partir de sus chichas los caballeros de esta niña soñada y en la reunión de la ciudad de Colombia formando y en la ciudad de Colombia el alca de los cuacos el resto del tamaño que consombran así se reúnen esta escarabuza que ahora forma maracas hacia el centro de la ciudad de Colombia para hacer otro ejercicio y en la ciudad de Colombia se reúnen las escuelas las escuelas las escuelas autosuqueñas después las tierras que tanto usamos ya los tigres que usamos usamos un sartazo ay ese negro se reúnen los colores que se llama la gladiota en la ciudad de Colombia y hasta parece que está mirando la grand historia de la feira del pueblo cuando visualo sin colores dispersas el alca de Colombia quien es esta que viene aquí enfrente en el pasado por otra vez la segunda refierre y por una raíz en la ciudad de Los Vientos que ve a una de gente que cobra vida en Chicago y que ahora, nuevamente, gira y gira en este viejo charro que vea como la vicepresidenta de Política que está viviendo en marcas del baño como la vicepresidenta de Política y ahora las dos partes nos regalan en este lugar y en el final de honor la rojita sigue y en el centro se refiere a ustedes es muy bien observa esta decisión, queridos amigos le viene a apoyar al Cristian Carabllo con 20 el que lanza el cabello colombiano en la guerra mexicana y bueno, queridos amigos porque esto es lo que no puede hacer una escarabuza es el sur de los Estados Unidos nuestro México lindo y lindo el apostante que se habla para esto la cruz a la cruz y la dignidad de su vida el amor con su padre José 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 Luis decí la valentía sin lugar a dudas a la vecina y de todas, de todas las mujeres en cada día a sus compañeros para hacer de este con el México más propio y también desde los Estados Unidos de la... Bueno, pues ellas se están despidiendo de este bien socharro bien socharro que han venido a llenar de vida están despidiendo donde regalan otro de los ejercicios a los que están obligadas todas las esperanzas este es el ejercicio combinado primero, forman las abajadas y después en el centro del pueblo los soles brillan ¡A la mía, a la mía, a la mía, a la mía ¡Corona! 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 ¡Ra, ra, ra! Bueno, pues vamos a despedir a las hermosas mujeres de caballo Ellas son Rocío Sánchez de Ibarra, Larisa Ganderos Arias, Bianca Martínez Mito, Alejandra Ibarra Sánchez, Sofía Bañuelos Villarreal, Sonia Arias Ganderos, Quintzel Castañeda Díaz y Alma Ollar López, las integrantes de la Estadística. ¡Gracias!